¿Logratón? Me he infiltrado en la ciudad. El humano parece haber huido a esta ubicación con la chispa vital Onespa. Excelente. ¿Comprendes lo que nos jugamos si fallas? Completamente, mi señor. Así sea. Hola, soy Nico Hex y hoy estamos en Transformers The Game. Y ahora somos el policía este. Recupera la chispa vital Onespa. Ok, tenemos la misión de recuperar la chispa vital Onespa, que es por aquí. Pues en el episodio anterior estábamos haciendo misiones con Starscream. No sé si sabrán cuál es el Transformer este. En lo cual teníamos que ayudar a nuestros compañeros. Y destruir algunas cositas en la base militar. Pues ahora estamos aquí con la misión de buscar la chispa vital Onespa. O de robarla, ¿no? A ver. Dejamos por aquí. Quizás pueda obtener la modificación de velocidad. A ver, vamos aquí. Ahí está. Bien. Sam, Micaela, aquí es donde tenéis que salir. A un lado Autobot. La chispa vital Onespa pertenece a Megatron. Ahora exterminaré a los humanos y la reclamaré. ¿Los queréis? Tendrás que pasar por encima de mí. Pues pasaremos por encima de él. Derrotar a Jazz. Es lo que haremos. Reclama la chispa vital Onespa para tu señor Megatron. A ver. ¿Cómo hacemos esto? Jazz. ¿Le puedo pegar así nada más? Sí, sí, sí. Sí puedo, sí puedo. Mira que hasta lo puedo matar. Vamos Jazz. Ahí está. Lo agarramos. Al parecer no es tan difícil de destruir, ¿no? Vamos. Continuamos arriba de esa casa. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Ahora vamos a golpes. Bien, 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 bien. Vamos Jazz. Escapa, escapa, escapa. Ok. Órdenes son órdenes. Lo que voy a hacer al señor Megatron. Uy, yo, 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 yo. Que a ese me ha olvido, hombre. Vamos, muévete. Pasamos el nitro. Rápido. Es que cuando hace el sonido del nitro, me recuerda mucho al Flat Out. Tiene el mismo sonido. Para. Vamos. A ver si ganamos la bonificación de velocidad. A ver. Frenamos aquí. Bueno, pues no será otro día. Uy, 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 uy. No. Como me molesta esto. Por Dios, por Dios. A ver. Vamos por aquí. Al parecer hay que ir agarrando estas cosas. ¿Qué pasará si no la agarro? A ver. Rápido, rápido, rápido. Por ahí. Con cuidado, que no quiero chocarme con nada. Bien. Metemos velocidad. Bien. Uno por aquí. Vamos bajando la velocidad. Bien. Ahora subimos. Y ya. Ya se me adelantó mucho. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Bien. Doblamos. Lo tengo un poquito más cerca. Uy, 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 uy. Miren. Solamente dos me faltaban para la bonificación. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Estaba viendo que tenemos cosas que vamos recuperando. Estaba viendo en opciones que tenía. Vieron que dice que en extras podemos ver las bonificaciones y eso. Pues bueno, una vez que tienes bonificaciones te dan como una especie de logro por hacer misiones. Y cuando te dan como un premio. Y ese premio son películas. Bueno, creo, ¿no? Porque quizás vienen ya en el juego ya instaladas. Uy, 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 uy. Vamos por aquí. Rapidito. Pero bueno, esas películas son como trailers de la primera película de Transformers. Estas películas no se podrán ver. No se podrán ver en el juego que no es original. Pues como no es original. Aunque te completes todo el juego no vas a poder verlas. Así que tienes que descargar este juego por Torrent. Para poder tener las cinemáticas y todo el juego bien completo. A ver. ¿Qué tengo que hacer con él? Tengo que detenerlo o lo parecido. A ver. Tengo que detenerlo, ¿no? Creo que sí. Ahí tenemos velocidad. Y le vamos a dar... Ahí. ¿Paró? No, no paró. ¡Detente! ¡Detente! ¡Detente, maldito Jax! ¡Oh! Bueno, igual Jax. O sea, contra todos los vehículos. Igual Jax es más malo que yo. Bien, le hemos dado un golpe ahí. Pero bueno, yo igual avanzo. Bien, ya lo hemos sobrepasado ya. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tenemos que llegar ahí. Quedan sólo 20 segundos. Creo que se aumenta el tiempo cada vez que agarro estas cositas moradas, ¿no? Ahí está. Bien. Perdón que estoy un poco... resfriadillo. Ok. Creo que casi siempre estoy resfriado en los volteos. A ver, a ver, a ver, a ver. Vámonos por aquí. Wow, 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 wow. Que casi me pasó esta parte. Wow. Ahora sí. Bien. No hemos sobrepasado a Jax. Pero... Se me está acabando el tiempo. Bien. Se aumenta más. Y son como demasiadas curvas, ¿no? A ver, rápido, 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 rápido. Pensé que la que me daba como triángulo en el mapa era la final, pero... No, no era la final. Ven esa. A ver. Pero... ¿Hasta cuándo tengo que hacer esto, por favor? A ver, vamos por aquí, por aquí, por aquí. Jax ya viene muy atrás mío. O sea, como que él ya me está persiguiendo a mí, ¿no? Yo debería persiguirlo a él, pero él me persigue a mí ahora. Bien. 6, 5, 4. Tenemos esto. 7. 5, 4, 3. Bien. Rapidito. Metemos velocidad aquí. Vamos, sin chocarse, sin chocarse, sin chocarse. Tranquilos. Perfecto. Ahora sí. Metemos velocidad. Vámonos, vámonos, vámonos. Creo que los policías siempre no están del lado de... Ni los descépticos, ni de los autos, ¿no? Porque aún así destruyeron su ciudad. Pues bueno. ¿Qué se le va a hacer? A ver. Bueno, todos sabemos que los autos pasaron los buenos. Pero bueno, los policías protegen su ciudad. Rápido. 5, 4, 3. Y... Al segundo. Wow. Rápido, aquí, ahora. Wow. ¡Hm! Vamos. Me está... Me está... Me está... Me está fastidiando mucho esto. No, 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 no. Ahora sí perdí, 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 ahora sí perdí. Fua. Pues voy a hacer un corte hasta llegar hasta la parte de esta para no hacerlo tan fastidioso. Bueno al parecer solamente teníamos que dispararle para que se detenga, espero que esto no vuelva a pasar porque no te voy a volver a perseguir, la verdad que eres muy rápido Jax, ya estabas encabronando, te voy a agarrar y te voy a tirar a la placita de este que tiene en medio. Vamos, he fallado de esto como tres veces ya, hasta darme cuenta que solamente hay que dispararle, ya, ya está, mueres maldito, a ver le queda poco, no, no le queda nada, ahí está, vamos, a parecer solamente tenías que perseguirlo mientras perseguías en esa persecución que se me trago hablando, en esa persecución tenías que irle disparando, si se fijaban teníamos un blanco con él, no ha acabado, parte de él, esto, no, pero tú, sí que estás acabado, Optimus, he intentado. Bueno, y ahora hacemos esto. Ve a la barita y a la fuente de esas ondas. Ok, les decía que teníamos que perseguirle mientras el blanco se fijaba en él, teníamos que dispararle y mientras disparamos se le iba bajando esa barrita roja que cuando se le baja, él se pone a pelear, no, como un autobot, y ahí tenemos que derrotarle, como lo habíamos hecho hace un momento. Pues aquí, vamos a este punto verde, ok, esquivamos esto, menos mal que no estaba lejos, no, porque si no íbamos a tardar años en llegar con esto. Ahí está, nos vamos aquí, y ya estamos ahí, bien. Creo que aquí se viene la parte molesta, eh. Creo que aquí, tenemos que destruir esto. A ver, mira, 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 sí, 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 sí. Esta es una de las partes más molestas. Bien. Tengo que destruir todos estos. Ok. Vamos, vamos. A ver, por aquí vienen, por aquí vienen. Perfecto. Unos, otro, otro por allá. Vamos, vamos, tenemos que llegar esto, llenar esto de destrucción. Bien, bien, bien. Solamente quería conseguir la bonificación. Ahora vamos a por todos estos. Por aquí vienen más. Bien, lo destruimos. Tres, dos. ¿Qué es esto que me bendican? Ah, son los que tengo que destruir, ¿no? Tengo que matarlos a todos. O sea, a todos, a todos, a todos. ¿Tengo que estar aquí cuánto tiempo? No sé, una eternidad. Tienen que ser un montón. Ahí está. Lo mato. Bien, no me bajan nada la vida, ¿no? Así que podría estar aquí, digamos, que todo el día, pero no voy a aguantar tanto. Ahí están. Bien. Vamos a esto y a esto también. Oh, perfecto. Bien, 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 bien. Al parecer no eran un montón, ¿no? Menos mal, menos mal no quería estar aquí tres días peleando con estos. Ok. Era simplemente una pequeña misión. ¿Lo quieres? ¡Tómalo! ¡Lárgate! ¿Qué? ¿Qué? Por donde la chispa vital o el Spark? Contamos contigo. Oh, y ahora somos... Es el que no recuerdo bien cómo se llamaba. Ha llegado hasta el cubo, pero se encuentra con una fuerte resistencia, Autobot. Vea su ubicación y asegura la chispa vital o el Spark. No hay que verla. Wow, 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 wow. No. Me había olvidado que este se maneja con el mouse. Ush. Bueno, menos mal que está aquí cerquita. Vamos. El rotor a Ironhide Ok, vamos a pelear por la chisba vital El chisba vital creo que es ese cubo o son unos lentes de esos que tiene Xambo No recuerdo bien que era Vamos a destruir todo esto para llenar la barra que... Ay, nada, ya no podemos Pero bueno, nos matamos a todos ellos entonces Ahí está, bien Aquí queda otro Que va a ser destruido ahora mismo ¿Qué se hace? Toma eso Ok, 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 ok Aquí viene este Ah, miren, él hace lo mismo que nos hacía... El Megatron Vamos a dar con esto Ahí está Ahora van a pelear Toma eso Toma eso Y toma eso ¿Vieron ese ataque? Que bueno, ¿no? A ver Lo agarramos Y lo tiramos para allá Porque no quiero que se salga de la zona esta Bien, bien, bien Ahora se levanta Y creo que va a ser lo mismo ¿No? ¿Va a ser lo mismo? Uy, uy, uy Le tiramos Le tiramos el árbol Uy, no, 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 no Es lo mismo que hacíamos con Bumblebee Era hacer... ¿Cómo era esto? ¿Cómo nos cubríamos? Esa es la cosa Tenemos que cubrirnos Y después Acercarnos a él Para cubrirnos usamos... Bueno, 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 que no me acuerdo A ver... Ajuste de control Arma ligera, arma pesada, atacar, recoger Bloquear Ah, con Mayus Creo que era... Sí, ahora sí Ahí dice Block Mayus, pero yo uso el Shift Ahí, nos cubrimos Bien, 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 bien Ahora Y ahora le pegamos Nos cubrimos Le pegamos Nos cubrimos Le pegamos ¿Qué es lo que tengo que hacer para montarlo? Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Cubrete A ver... Me cubro ¿Qué quieren que haga? Estoy cubriendo aquí A ver... Aquí vean el mapa Que hay autobots alrededor Pero yo solamente veo tanques Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Me van a matar, eh? Se disparamos Ya tenemos que acabar con los autobots primero Por aquí hay otro Es este camioneta Que están ocultos Bien Al parecer derrotar a los autobots es un poco más difícil, ¿no? A veces es un poco más difícil A ver, a ver A ver, a ver Eh... Por aquí había otro ¿Es esta ambulancia? No, es este No ven, no ven, no ven Como se camuflan, ¿no? Convirtiéndose en autos Wow Me está dando una paliza Vamos, vamos Ahora estoy en la extrema cara este Voy a matarlo Bien, bien, bien Media subida Una Ok, el otro Wow Miren ellos también pueden agarrar vehículos Y lanzármelos No, 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 eso no lo sabía Haber estaba por aquí Ahí está Vamos Notamos Un momento Quedan solo tres Ah, miren Como que se agregan más, ¿no? Se impone cada vez más difícil A ver Bueno, esto me ayudará A recuperar más vida Le damos Bien Wow, wow, wow Y si le pego con algo más fuerte Esas funcionen, ¿no? Hay algo más fuerte como por ejemplo esto Ahí te va Ahí te va Ahí te va No, no, no No, no, no Cuidado Tiene como un misil redirigido, ¿no? Porque siempre que me muevo me da Ahí está Agarramos esto Bien A ver si le puedo pegar con esto A ver si le puedo pegar con esto Ahí está Bien No sé con qué pegarle ahora Ok Ok Agarramos Lo matamos a este Para tener más vida Bien Perfecto Pero ahora quiero agarrar esto Y luego aniquilaré este mundo insignificante Ah, miren, teníamos como que esperar, ¿no? O quizás teníamos que destruir a todos los Autobots Que estaban alrededor Ajá Ahí está Toma eso Bien, bien, bien No me persigue ahora Lo tengo aquí en la mira Le lanzo esto Toma eso Vas a morir 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 Ahorita Ok Agarramos, aprovechamos este gran suelo Vamos ¿Ya? No, aún no Lo puedo lanzar al otro lado, ¿no? Bueno, bueno, bueno Se me cayó, se me cayó Wow Otra vez vuelvo a hacerlo, ¿no? Tengo que ir a pelear con los Autobots estos Sí, 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 sí Sí, sí, sí Eso es Esa es la onda Eso es lo que tengo que hacer Pero Es un poco complicado Porque A este tengo que lanzar un auto Para poder acabar con él A ese que está ahí en la plaza Ok Destruimos este Destruimos a este Bien Bien, bien, bien Dos en uno Dos con un ataque Se me acerca a este Para fastidiarme Pero Yo le voy a dar con esto Ahí está Bien, 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 bien Vamos Le pegamos Le pegamos Se cubre Un momento Bueno, bueno, bueno 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 El sitio De algo para lanzarles Esto puede llegar No Esto sí Ahí ahí te va bien, 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 le hemos pegado justo pero por qué se cubre, no puedo hacer nada a ver ahora no, 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 no puedo hacer nada como puedo matar a ese suelo, ah miren, si, 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 si le baja la vida, se le baja la vida bien, 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 pensé que estaba pegándole en vano pero no ahí y ahora le volvemos a pegar y lo derrotamos, perfecto en serio es tuya? pues yo te la quitaré ahí te va eso bueno, 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 bueno no le puedo dar toma ahora le pegamos, le pegamos, le pegamos que tiene la mitad de vida vamos lo levantamos y lo levantamos bien, 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 mientras tanto le disparamos ah no, eso no funciona, no que bien a ver, desde ahí voy a hacer hormigas voy a enfrentarme otra vez a estos autobots ok no sé como llamarles pero son como pequeños autobots supongo que ahora, si, ahora hay dos de estos me ponen que es más complicado bueno de nada nosotros regrataremos a todos empezamos a hacer tu consio y tenemos que ganar tenemos que ganar esta guerra ahí te va bien, bien, bien justo le doy ahí está, bien le baja la vida, le baja la vida pero él vuelve volvemos volvemos ahora tengo que pegar con esto ahí va bien, bien, bien ahí está el otro lanzando autos ahora hay dos no sé no sé si lo habrán visto al otro esto es un poco molesto como el lance tan lejos a ver necesito escapar de él bien, bien, bien bien, si me pillaba ahí me tenía acorralado y no iba a poder salir a ver tomar esto vamos bien, bien, bien he derrotado uno creo que queda solamente el otro que está por aquí que está por ahí ahí está, está haciendo lío en la casa vamos a lanzar esto a ver si lo lanzamos en la calle bien aquí viene, aquí viene aquí viene, aquí viene y lo mandamos vamos bien ahí está perfecto y tengo que escapar ahora y ahora va a sacar esa cosa bien y le pegamos ahí te va dale, dale no sé por qué veces no le damos cuando lo tenemos fijado bien, bien, bien bien, bien ahí está ahí está le pegamos aunque se cubra bueno, bueno, bueno qué pasó creo que Ironhide me disparó, no? si, 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 si maldito Ironhide vas a ver ahí te va a ti y y vas a morir ahora vas a morir vas a conocer lo que es el Dreamhide ahí está bien, bien, bien bien, bien y ahora tenemos Ironhide nada más acércate, acércate, acércate acércate atrevete a tocarme ahí a ver ahora le puedo pagar así si, no? bien, 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 bien ok le queda nada de vida solamente una barrita ahí está lo agarramos y lo lanzamos allá uy, uy, uy perdón le puedo agarrar el micrófono sin querer ah, no, 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 no ahora voy a hacer lo mismo ahora voy a hacer lo mismo ahora voy a hacer lo mismo me transformo uuuh me voy, me voy, me voy, me voy me voy uuuh que buena esquivada, no? bien, aquí viene otro ah, miren estos son los que hacen lo mismo que ahora le pegamos está distraído perfecto ahora lo puedo agarrar no, no, no ok, igual le pegamos ahora va a empujar me va a empujar me va a empujar me va a empujar cuidado ah, no, ahora no bien, bien, bien bien, bien, bien bien, bien, bien bien, bien poco a poco le bajamos la vida bien cuidado uuuh bien, controlamos vamos allá va otro allá va otro este es el mismo hotel ahí está vamos ahora el otro no sé dónde estará a Ironhide no le queda nada que con un solo golpe están por morir ya pero tenemos que derrotar a estos primero bien acá vamos con todos que es nuestra misión a convencerle al señor Megatron a ver aquí viene se levanta para pelear no sé por qué a mí me va siempre lento que grabo siempre que grabo me va lento y cuando dejo de grabar me va normal el juego es un poco extraño pero bueno es lo que tiene el programa en general ahí está que es el action bien ahora lo voy a lanzar ¿me está disparando? no, no, no son estos policías creo que es lo que me disparan ahí va oh, mire, le di al helicóptero justo, ¿no? oh, 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 oh a ver por allá hay más autobots creo que solo quedan tres bueno contándolo a Ironhide, ¿no? tres, contándolo a Ironhide en realidad serían dos y hay uno de los que empujan y este que tiene la especie esa de de hélice que me molesta de ahí como guiado le lanzamos esto que va a flotar uy, no casi no sé si la música se escuchará muy fuerte o no porque yo la escucho fuerte ahora no escucho ni lo que estoy diciendo a ver le damos está como guiado ahí, ¿no? y... necesito algo para lanzarme ahí ahí te va bien lo tenemos a los dos ahí uy, 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 uy pues yo tengo a Ironhide aquí molestándome por lo menos a los dos les queda muy poco de vida no sé por qué debe ser por qué a Ironhide le estaba disparando o algo parecido aunque no sé por qué si están de su lado voy a grabar esto ahí te va wow 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 wow.. Ironhide me dispara a mi Ironhide me dispara a mi Vamos, bien, 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 justo le di, wow, ahora aquí, ah miren, no se levanta, ahora si se levanto, le podría haber lanzado, uff, volví a sacar esa cosa, uff, no quiero salir, 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 no quiero ahí está, toma, maldito, ahora va a ser justo, bien, 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 y ahora vamos por Ironhide, no, 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 todavía no, todavía no, queda uno, dónde está este uno, dónde está el único que queda, maldito Ironhide, ahí está, ahí está, ya lo vi, ya lo vi, está como bugueado ahí, ¿qué estás haciendo? Uy, 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 Ironhide, está a punto de motor, miren, 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 a ver, este está medio tonto ahí, lo mismo, como hacemos para matar, ah, si, sí, 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 ahora, bien, menos mal, justo ahí, uh, uy, escapo de ese misil, rapidito, y vamos a probar Ironhide, Aquí está Está caminando, haciendo sus cosas Bien, en cuanto avance y se quede parado Tengo que venir a pegarme A ver Ahí está Ahora Vamos Vamos a ir on hide No te queda nada de vida Vas a morir Bien, bien, bien Absolutamente nada le queda Vamos Destruido Perfecto, ha costado un poco Pero bueno, lo hemos matado Wow Qué batalla, qué batalla Qué batalla de Decepticon Contra Autobots Es que somos unas bestias A ver Verificación obtenida La verificación Lo de siempre Ajá Ironhide Sí Bumblebee Ellos Han muerto Su sacrificio fue para proteger la chispa vital a Loll Spark Y no será en vano Cómo cambia la historia Cómo cambia la historia Pues estamos ante la última batalla Con el señor Megatron Pues entonces tenemos que ir A donde ahí Ok Matimos en avión Y Nos venimos de aquí Bien Para llegar más rápido Algo me dice que este va a ser el episodio final Porque ya estamos por pelear con Optimus Prime Objetivo Destruir la ciudad Y encontrar a Optimus Prime Si me entregas la chispa vital a Loll Spark Puede que perdone a estas criaturas Ok Pues el objetivo es destruir la ciudad Primero Y después encontraremos a Optimus ¿No? Bien El 41% Es que con este misil Destruimos todo Absolutamente todo Bien 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 Destruimos todo Un poco De verdad Bien Perfecto 57 68 En un momento Hemos destruido El 73% De esto Ok Ok Por aquí De esto Por aquí Bien Perfecto Vamos por la plasita ¿Dónde están ahora los Autobots para protegeros? Sacos de carne Ok Ahora vamos a por Optimus Ahí ya está Bien 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 Y aquí me bajo Uy Aquí hay dos Ah Ahí está Bien 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 Este era Este era el El segundo Oh mira Aquí otro Pues quien está ahí Al medio Creo que este es Optimus ¿No? El que está ahí Bueno 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 No puedo caminar Con estas palmeras Aquí al lado Ah Eh No veo Ok Entonces Tengo que pelear Con estos Autobots Entonces Entonces Dos veces Había dicho Ok Vamos a pelear Con ellos Entonces Otra vez Entonces Vamos Vamos A ver Aquí está el otro Vamos Quiero tener La modificación Del mal Y vamos Es que cuando somos malos Somos malos Ahí está Bien 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 Aquí está el otro Perfecto 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 Destruirlo O sea Esto no me sirve de nada Porque ya tengo la vida llena Bueno Aun así Lo vamos a destruir todo Optimus No me queda La chista Digo Optimus Quiere pelear O no se quiere aparecer Pues yo voy a destruir todo Mientras tanto Hasta que aparezca Ok Vamos Vamos Ok Bien Bien Uy 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 Han venido uno de estos Que son los más peligrosos Eh Aunque aquí me lo ponen más difícil No A ver Ahora vienen robots más grandes Cuidado 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 Estamos destruyendo todo Y así el juego se me hace más lento Por favor A ver Ahora quiero destruir a este Bien Ahora vamos a por otro Aquí está Vamos Que quiero agarrarlo Bien Ahora este que está aquí Bien Ya se descubrió Por una razón Uy 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 A este parece que tenemos que pegarle ¿No? Uy aquí hay más Uy 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 a golpes, maldito, vamos aquí está el otro me lo ponen difícil, porque yo no me voy a rendir, no me voy a rendir vamos a terminar matando a Optimus a como de lugar, a ver esto le voy a lanzar, por dios es que son tantos, que ni siquiera sé que lo que me estaba disparando bien, ahora lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo tenemos responado ahí vamos, muérete maldito a ver quien más, quien más ahhh, a ver, a ver, a ver, ahí está el otro este que me fastidia a ver toma eso bien, bien, bien lo he atravesado de una manera un tanto extraña, pero bueno ha funcionado vamos vamos piensa que crees que eres más fuerte que el señor Megatron que el señor Megatron ahí te va no más no puedo darle, no puedo darle ahhh ahhh dejamos esto ahora entonces ahí bien, 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 bien bien, bien, vamos en lugares así como más sin cosas montonadas las que puedes romper es un poco más fácil destruir a tus enemigos que? ¿ahí te va? ahí te va uy 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 uy, pensé que le había dado Y todo el mundo, arderán bajo mis pies. Ahí está. Uy, 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 no puedo ir por aquí. Pues vamos por otro lado. Un rapidito. Por aquí. Ok, ok, ok. Es un poco difícil de manejar este avión. Aquí. ¿Qué hay aquí? Es muy bien, otra pelea, otra pelea. Ok. Vamos a destruir estos. Aquí viene. Toma esto. Maldito, maldito, lo vas a morir, lo vas a morir. Bien, 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 bien. Aquí voy a hacer un corte. Porque no voy a estar peleando aquí solamente con estos. Y vamos a hacer un corte hasta, no sé, encontrar a Optimus o hasta que tengamos que hacer otra cosa. Otra vez los he destruido a todos y ahora tengo que destruir otra vez la ciudad. Me parece que tenemos que provocar un poco a Optimus, ¿no? Porque no se hace presente hasta el momento. Pues entonces destruimos. Destruimos todo. Todo hacia alrededor. Ok, agarraremos un edificio más grande que nos dará más puntos. Ok. Por aquí. Por aquí destruimos todo. ¿Qué es esto? Ah, es porque me vienen a disparar los tanques y los policías y esos. Son los malos, hay que dejarlos. A ver. Voy. Vamos. Vamos. Uy, 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 se me acaba el tiempo. Se me acaba el tiempo. Se me acaba el tiempo. 83. 45. 45. Uff. A tiempo. A ver. Vamos por aquí. Vámonos. Espero no tener que pelear contra más Autobots aquí. Y que ya esté Optimus. ¿Está o no está? Optimus. 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 Bueno está. Uy, ¿y esto? Voy a subir aquí. Si le tengo que subir aquí. Pues subimos. Vamos. A ver. Y como. No soy un avión, pero bueno. Tengo que escalar creo, ¿no? A ver. Por aquí. No, no puedo. A ver. Y si le disparo a esto. ¿Será que Optimus está ahí? Ahí arriba. A ver. ¿Cuánto miedo me tiene? A ver. Vamos a ir subiendo por esta parte. A ver. Por aquí sí, sí, sí. Por aquí sí podemos subir. Bien, 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 bien. Quedan 30 segundos. Espero llegar a tiempo. Vamos. Vamos. No hay manera de subir más rápido. Tengo que subir de esta forma. Vamos. 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 Sube. Sube. No te caigas. Por favor. Ahí está. Bien. Esta parte es la más complicada, ¿no? Sube. 14 segundos. Llegamos. 8. 7. 5. ¡Vamos! ¡A tiempo! ¡Uf! 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 Te empezaba a preguntarme si ibas a venir aquí, hermano. Nivel completo, pues este al final no fue el episodio final, por suerte. Bien, pues entonces el siguiente episodio va a ser el episodio final ya, porque ya estamos a punto de terminar esta serie, dice, a nivel completo, ahora solo Optimus Prime se interpone entre Megatron y su victoria, cuando Optimus caiga, el universo pertenecerá a los Decepticons, y así reinaremos en el mundo, pues entonces hasta aquí nomás el video de hoy, espero que les haya gustado, les daría mucho un me gusta, y compartan con sus amigos, y suscríbanse si les gusta, para ver más Transformers, que a veces me olvido de mi despedida. Pues nos vemos en la próxima, ¡hasta luego!